Bueno, en este ejercicio queremos obtener una sentencia select que nos muestre el nombre y el nivel de los jugadores que han hecho más de 300 partidas en total. Es decir, juntando todos los campeones con que han jugado. Entonces, si cojo todas las filas de J1 y sumo, si salen más de 300, quiero que me salga. ¿Vale? Perdón, me he dejado una. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que juntar. ¿Vale? Entonces, como quiero sacar nombre y nivel, voy a tener que hacer un join con la tabla J. Bien, esto es lo que tengo ahora. ¿Vale? Tengo tantas filas como tengo en JC. ¿Vale? Y las he concatenado con la tabla J. De manera que a cada fila será concatenado el nombre, el nivel y la fecha. Bien, como la clave ajena J1 forma parte de la clave primaria, todas las filas de JC van a tener con quien concatenarse. Si esa columna admitiera nulos, entonces se podrían estar perdiendo filas en el resultado. Ya veremos eso en otros ejercicios. Bien, ahora tenemos esto. Queremos que hayan jugado más de 300 partidas en total. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, para cada jugador, sumar sus cantidades. Para cada jugador, sumar sus cantidades. Para cada jugador. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo para cada jugador, lo que estoy diciendo es que tengo que agrupar. Y agrupo por Jnum. ¿Vale? Vamos a poner aquí J.Jnum. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Porque no he cambiado. Aquí tengo un select asterisco. ¿Qué va a pasar? Que me sale un error. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que he hecho ha sido hacer los grupos, poner juntas todas las filas que tienen el mismo Jnum. Y ahora no tengo un resultado intermedio sobre el cual yo pueda poner un select asterisco. Aquí lo que tengo que hacer es poner aquí J.Jnum. ¿Vale? Y si quiero ver lo que hay, quiero ver la suma, pondría sum de JC.canto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Que para cada grupo, lo que va a hacer es enseñarme el Jnum y la suma de las cantidades. ¿Vale? Entonces, J1 tiene 1300, J4 900, J3 200 y J2 700. ¿Tengo que quedarme con todas las filas? No. Solo si tienen más de 300 en total. Por lo tanto, necesito hacer una restricción. Y esta restricción la tengo que hacer después de haber hecho los grupos. Porque yo me quiero quedar con un jugador, si ese jugador en total, o sea, en esa suma, tiene algo mayor que 300. Y entonces es cuando pongo Javi. Y ya lo tenemos. Fíjate que el having y el where, en este caso no tenemos restricción, pero si la tuviéramos having y where, hacen lo mismo, hacen restricciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que where hace restricciones sobre el resultado del join, sobre filas. Y having hace restricciones sobre el resultado de group by, sobre grupos. Entonces, un having va a ir siempre acompañado de un group by y un where va a ir siempre después de un from. Y el orden va a ser ese. Select, from, where, group by y having. De manera que el orden es, primero se ejecuta el from, después el where, si lo hay. Después se agrupa, si hay agrupación. Y después restricciones sobre grupos, si la hay, si la necesitamos. Bien, voy a cambiar un poquito el enunciado. Y lo que voy a mostrar ahora es, bueno, perdón, se me ha olvidado poner aquí el nombre, j.jnombre y j.nivel. ¿Qué pasa? Que estas columnas, como son de la tabla por cuya clave primaria he agrupado, ¿vale? Esto es la fk, perdón, esto es la pk, esto es la pk de la tabla j. Por lo tanto, como he agrupado por la clave primaria de la tabla j, aquí puedo mostrar cualquier columna de la tabla j. Si aquí hubiera puesto jc, ¿vale? Vamos a ejecutarla. Y funciona bien. Sin embargo, si aquí pongo jc, me va a salir un error. Porque me dice, jc no es la columna por la que has agrupado. Claro, yo no he agrupado por jc, pero es que yo sé que jc, jnombre, porque yo sé que son iguales. Porque yo he hecho un join con un using. Debería ser más listo y darse cuenta que da igual que yo ponga aquí esto, que no lo ponga. Pero no, no están listos. Y si yo esto lo cambiara, ¿qué pasaría? Pues que me seguiría dando error. ¿Por qué? Porque ahora este jc ya no me da error, porque es el que tengo en el groupby, pero me dice, es que esta tabla, esto de aquí, no me lo puedes poner. ¿Por qué? Porque esto ya no es la pk, ¿vale? No es pk de j, ¿vale? Yo sé que sí, pero fíjate que por hacer referencia a la otra tabla se hace un lío. ¿Cómo, qué solución tiene esto? Pues una solución que tiene esto sería ponerlo aquí. Y ahora sí que funcionaría, ¿vale? Lo que pasa es que si tú agrupas por la clave primaria de una tabla, sabes que en el select puedes poner cualquier columna de esa tabla. Y luego te quería hacer otro ejercicio para empezar a trabajar con Autorion, pero lo hago en otro vídeo.